Hola amigos y amigas, bienvenidos. En este video les muestro una orquídea poco conocida, aunque pertenece a un género bastante grandecito. El género es rodriguesia y abriga 45 especies. Esta que están viendo es conocida como rodriguesia compacta. El nombre se debe a un botánico español llamado Manuel Rodríguez. Estas plantas proceden de las regiones tropicales de América, encontrándose en México, Brasil, Costa Rica, Colombia, Venezuela y Nicaragua, entre otros. Por ser de las regiones tropicales, son de clima cálido-húmedo, aunque se adaptan a temperaturas más bajas. Entre sus especies podemos nombrar la rodriguesia cándida, la rodriguesia rígida, la rodriguesia venusa, la rodriguesia decora y la rodriguesia compacta. También la rodriguesia calipectrón. Son epífitas o rupículas, es decir, de lugares rocosos. Se pueden tener en troncos o canastas, con un buen drenaje. Como en todos mis videos, les recomiendo la fertilización, con un abono que contenga los tres elementos básicos, y más los elementos menores. Estos abonos, por lo general, se diluye dos centímetros cúbicos, en un litro de agua, o una cucharadita de fertilizante en un galón de agua. Y, por supuesto, se aplica un fungicida para orquídeas como medida preventiva. Así es que ahí les queda el consejo. Sin más por el momento, estas son las recomendaciones del caso. Gracias por llegar al final del video. Espero que le den me gusta. También les ruego que se suscriban, aquellos que no lo han hecho. Que no me dejen en visto. Soy Jórez, el doctor de las orquídeas. Otra vez, mil gracias. Y reciban un fuerte abrazo del mundo mundial.